Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo Vivian Deer 3 con Requebex, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a jugar nuestro primer rallycross en este juego, a 5 vueltas en Smelter. Tú con el Fort y yo con el Poyote, a ver qué tal, ¿no? Sí. Está el rallycross, en seguramente uno de los primeros juegos que añadió esto, y en pantalla dividida está guapísimo. Había acelerado tardísimo. Digo, guarro. Perdón, 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 no lo he hecho posta, que he perdido el control, ¿eh? Bueno, 5 vueltas no lo sabemos en circuito, viví en el Terrentes la primera vez. Pero era un circuito en forma de 8, por lo que hemos visto antes de empezar. Está muy guapo que no sea el típico circuito, además, es un carreteras y todo. Soy un gilipollas, tío, la verdad. Otro Ford de mierda. No recomiendo comprar esta marca. Por joderme la partida, cabrón. Tío, ¿pero qué le pasa, tío? ¿Tiene problemas mentales? Tío, joder. Segunda vuelta. ¿Qué segunda? Si todavía voy a la primera. Mierda, paro. Es que, ¿verdad? Me ha bollado el coche, tío. Es rallycross, pero yo no he visto que haya lo de los atajos. Lo de la vuelta... ¿Cómo le llaman? En el... ¿Tradicast 2 salía eso? No me acuerdo. Lo que tienes que hacer es una vuelta en concreto para... ¿Por qué tendrá este? La vuelta como a dinersa. No, parece que aquí no. Es el rallycross antiguo. En lo que se enfrentaba a los coches, simplemente. Uy, el primero ha derrapado. No, perfecto. Parece que el rallycross... Se me da bien. Es el puto Ford este que me ha jodido a la partida, tío. El pollo es el mejor, ¿no? Hostia, el segundo como viene. Que bien me ha quedado el derraper, tío. Te lo juro. Un día. Si alguien piensa lo contrario... Que leer. Hay unos 10 circuitos de rallycross con alguna variante en este juego. No está mal para lo antiguo que es. Pero el contenido que tiene. Y ya ni te pillo, tío. Te voy sacando, pero tío... Con lo que he hecho al principio. Es que yo me he ido lejísimo, además. Estoy en el puente, ahora mismo. Buah. Acabo de fastidiar. Me ha derrapado en el puente. Eso no lo he chocareando. Se me ha ido pues hace desviado. 11 segundos Toma ya No, no, si he trompeado A ver, por eso estoy seguro Si, si, estoy yendo más rápido que vosotros Que lo estoy viendo ya ¿Te imaginas que no soy yo último, tío? No, no he quedado último Después de la pringa que he hecho Ya mientras que adelante alguno Mientras cuando él no No, 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 no Es que en Raod En Raod es muy peligrosa No lo parece Este tío me viene a pasar hasta ahora Tío Ahí viene la riqueza Ha dicho el derrape Ya lo repetiremos Este circuito, eh, porque Otra, otra, otra Otra En el mismo vídeo No sé, tío, es que te da nombre ya, eh No va Vamos, verdad, mejor ahora Que ya sabemos como es el circuito Y donde están los derrape y etcétera Vamos, dale Dale, eh, eh Torrón por el mando de la moción Tío, porque sabes, está adelante, guarro Es aleatorio la salida, ya lo sabes Pues he salido del mismo sitio Yo antes he salido del rojo De detrás mío Este es para otro lado, hombre El campeón soy yo ahora Espérate, creo que ahí tiene un accidente Jajaja 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 Mira, creo que voy al puto lado izquierdo Y hasta que no lo pille el... ¿A si le regalas la cara al primero O por cruzarte el medio? Y a mí por qué va un golpeado y manda enderezado Porque si no hubiese perdido mucho tiempo Pues cada adelantamiento le he hecho ¿Has visto cómo ha aguantado el coche? No, he visto cómo te ha sido el quinto pino Y ahí has aparecido Sí, sí, me he pasado Pero lo he aguantado No he hecho trompo Jajaja Y aquí también me voy a ir largo Espera, que viene el puto mamón ¡Toma! ¿Has visto que no te ha tocado, tío El puto coche? ¡Qué guarro, tío! ¿Pero de qué vas, mamón? Pensaba que no te ha dado No lo siento Puto guarro del pueblo No, tío ¡Sí! ¡Victoria! ¡No, qué haces, tío! Pásame A la mierda Vale, tío ¿Qué has hecho? ¡Mi puta idea! ¿Sería verdad? Ya se que has hecho Te ha sido para abajo, ¿eh? Es que ha hablado muy profundo Joder, es que haces trompo Gracias, compañero Es que hay que controlar algo así, ¿no? Es que tengo el lado izquierdo Muy chafao Y molesta un montón, tío Vale, Rafa O sea, no voy a perder la carrera Pero ¿Sabes lo que he encontrado? La mierda esta Es que se ha venido mejor de aquí, tío Que nadie Qué guarro, tío Me ha tocado el coche Venga, dos vueltas ¡España! Eh, eh Te pides, hombre Tío, es mi primera carrera que gana Joder No, tío Pero quedé siempre en esta curva Que no me ganas, cabrón Bueno, tío No puedo tener peor el coche, eh Te lo juro Parece que ha venido en una guerra No, tío Pero corre un poco más, cabrón Que tapos me ha hecho ¿Qué le pones segundos que tengo al atrás, tío? Esto es un rollo, eh Solo sirve ahí el joystick y punto ¿Qué es ese, André? Que remontada me he hecho, el gol, eso Sí, lo que tú digas, fringado ¿Dónde acababa yo? Lo que tú digas, fringado A mí no me pillas Siendo tranquilamente primero Bueno, me ha tomado ¿Dónde voy, tío? O cómo me gusta tocar todos los campos No, 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 no De repos tan mal, joder Joder, fatal ¿Dónde voy, tío? Que Drift tan guapo, Dios mío Sí, fringado ese Eso sí, a mí me han accidentado Que he tenido que remontar Y me ha costado O sea, que imagínate que remontaba Bueno, el último no me ha costado mucho Porque es algo inútil Ya se le ve en el tiempo Que ha derrapado un montón Que es verga Sí La verdad que le he visto derrapando Y he flimado mucho A ver, pues nada Este me ha gustado más, eh A ver, sí, carregado sin duda Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que podéis dejar like si es así Que ayuda muchísimo con el canal Y suscribiros que no lo estáis Para perder los próximos vídeos Hasta la próxima Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo